¿Cómo la está pasando? A Guillermo Adame por su excelente labor los dos años que ha presidido el Fórum Nacional de Periodismo y a Ricardo Lombana que entra a la Junta Directiva ahora en calidad de vicepresidente. Y a Eduardo Quiroz, amigo de batallas y compañero de trabajo en la Estrella de Panamá. Un hombre excepcional, culto, honesto, correcto y que tiene ese reto ahora de dirigir el Fórum y de tratar de superar ese punto donde usted lo dejó, Doñito, en sus dos años de ejercicio. Muchas gracias. Que es realmente una labor encomiable la que usted hizo. Muchas gracias. Entremos en materia. Sí, yo quisiera aprovechar, ya que Guido ha tocado ese tema de las luchas y de las batallas, yo creo que ya ha corrido suficiente tiempo como para poder hacerle esta pregunta. Y es, lo he escuchado en varias ocasiones, incluso aquí hoy, de que, bueno, que los procesos judiciales llevan sus tiempos, creo que lo has expresado en otros foros en que hemos conversado. Es que una frase, yo he aprendido una frase que dice los tiempos de la justicia son distintos de los tiempos de los medios. ¿Qué le parece, Don Lido? Y más distintos de las expectativas ciudadanas. Porque la gente quiere todo para allá. Entonces, yo creo que para usted no es un secreto que hay cierto descontento en ciertos sectores de la sociedad civil, algunos más conservadores, otros más radicales. Y usted formó parte de esa lucha, formó parte de ese grupo de sociedad civil que exigía que ocurrieran algunas cosas que están pasando y otras cosas que no están pasando, ¿no? Con respecto a la justicia, con respecto a los cambios. Entonces, la pregunta va dirigida a si, ya estando del otro lado de la cancha, en una posición oficial, en este caso, en una jurisdicción que investiga, en el caso de la Fiscalía de Cuentas, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva de las expectativas con las que se exigen. O la, ¿qué te digo? La pasión con la que se exigen las cosas cuando uno está en la sociedad civil. Y si las expectativas que se plantea la sociedad civil son realistas o no. Bueno, voy a hacer un parangón con algo que está muy de moda ahora, ¿no? Hoy que inicia el torneo sub-17 premundialista, donde tenemos una representación y además somos los del equipo anfitrión o local. Se trata de equipos, indiscutiblemente, en la administración de justicia, tanto en la penal como en la patrimonial de equipos de trabajo. Y cada quien tiene un rol que jugar en el equipo. Yo no le puedo exigir al portero que anote goles. Si anota goles, magnífico, ¿no? Si es un portero como Chilaver, por ejemplo, fuera de serie, magnífico. Pero no le puedo exigir y decir, ah, es que ese portero no anota goles. Porque estaría yo siendo injusto y exigiendo algo que va más allá de sus capacidades y de sus obligaciones. Igual no le puedo exigir al centro delantero que tape penales, porque eso le corresponde al portero, ¿no? Bueno, en la administración de justicia pasa más o menos lo mismo. La gente quiere resultados, pero la gente no puede pedirle resultados a quien no tiene que dar determinados resultados. Entonces hay un cuestionamiento a la administración de justicia. A pesar de que, y yo lo puse en una frase que escribí en Facebook y que tuvo una reacción para mí positiva, hace unos meses que dije que puse más o menos algo así parecido a que nunca antes el Ministerio Público, refiriéndome específicamente al Ministerio Público, había tenido mayor actividad en la lucha contra la corrupción. Pero también nunca antes la sociedad civil le había demandado que tuviera mayor actividad. Entonces hay ahí como una contradicción filosófica. Pero no, porque resulta ser que las expectativas son tan altas que la gente quiere más y más y más y más. Pero eso no puede llevar a que se desconozca lo que se ha hecho. Jamás en este país, en la historia de la República, habíamos tenido un expresidente solicitado en extradición por estar declarado rebelde de la justicia. Jamás a un expresidente inmediato. No, perdónenme, pero eso no le corresponde al Ministerio Público. Entonces la gente le achaca esa responsabilidad. Ah, pero es que ese caso del expresidente Martínez no avanza. Eso le corresponde a la Corte, pero la gente se lo achaca al Ministerio Público. Bueno, vuelvo al ejemplo del fútbol. Fíjate tú cómo la gente, porque la gente es administración de justicia, no distingue. O sea, los que no conocen no distinguen. Pero eso es lo normal. Jamás. En una sociedad que no es abogada. Sí, sí. Lo normal es pedir justicia. Claro, claro. La percepción, ¿no? La percepción del Código Judicial antes de salir a detectar. Pero entonces hay quienes, líderes de opinión, creadores de opinión, que les corresponde hacer docencia. Porque lo normal es que la gente no sepa. Pero lo normal es que la sociedad tenga herramientas de docencia y entre esas los medios de comunicación para orientar a la gente de cómo deben ser las cosas. Sí, pero fíjate. Entonces, bueno, pero sigo. Permíteme. Por favor. Nunca antes en la historia de la República se había tenido a la mitad del gabinete anterior, o más de la mitad, en estados subyúdices, con medida cautelar y con investigaciones avanzando, tanto por lesión patrimonial como por comisión de delitos. Nunca antes en la historia de la República, y eso sí le corresponde al Ministerio Público, y lo está haciendo, nunca antes en la historia de la República, el presidente encargado del partido de gobierno había terminado en la cárcel, del partido de gobierno en ejercicio, con medida cautelar de detención preventiva bajo investigación. Ahora está sucediendo. Entonces la gente tiende a reaccionar de una manera, a veces un poco contra la lógica de las cosas que están sucediendo. Y repito, los cambios en una cultura y una tradición de falta de justicia y de impunidad no se van a lograr de la noche a la mañana. Llevamos dos años y medio, acercándonos al tercer año, y miremos lo que había antes y miremos lo que hay ahora, y entonces hagamos un balance correcto, adecuado, lógico, y por supuesto, hay que seguir exigiendo cambios, porque eso es una aspiración permanente, que haya cambios positivos y criticar cuando esos cambios se quedan solamente en una promesa hueca. Miren, mire, fiscal, el dicho dice que la verdad no peca, pero incomoda. Estoy de acuerdo. Hay hechos fácilmente comprobables de que se ha actuado distinto a muchas ocasiones anteriores, pero es que este es un hecho inédito que estamos viviendo nosotros en materia de latrocinio, que es escandaloso, casi vulgar, o vulgar, y eso trae como consecuencia que el propio cinismo y la forma como se manejaron las cosas, la gente exija, con todo derecho, porque les metieron la mano al bolsillo. Es así de sencillo. De acuerdo. Eso que has dicho yo lo endoso al 100%. Eso no tiene manera de oponer. Estoy de acuerdo que muchas responsabilidades se le achacan al Ministerio Público. Pero yo también coincido con usted en que la Corte Suprema de Justicia deja muchas, siembra más dudas que certezas en cuanto a su interés en resolver. Eso es ineludible. O sea, eso está ahí. Pero entonces, jurídicamente hablando, yo me pregunto, ¿qué se puede hacer para que la Corte reaccione? Porque le hace daño. Fíjate que son procesos que a veces, que a veces uno cuando estudia la lógica del proceso, uno dice, bueno, pero es que esto, aquí hubo una falla. Por ejemplo, en el tema del sistema penal acusatorio, el Código de Procedimiento Penal establece que para formularle cargo a una persona tiene que estar presente en la audiencia. Entonces la persona se va del país y nunca se presenta y nunca se le puede formular cargo. Eso hay que corregirlo, porque no puede ser. ¿Qué estamos esperando? Bueno, Nieto, esos cambios se producen en la medida en que va avanzando y se van percatando uno de las... Fíjate, ahora a la Corte se le ocurrió y yo creo que con un buen tino que se le notificaba al señor que hay una audiencia y se le notificaba a través de periódicos. A pesar de que el Código de Estado se le puede comunicar electrónicamente por un e-mail. Pero sin embargo, vuelvo al tema de los recursos, porque la gente dice, espera, pero es que eso no avanza. Pero es que cuántas veces hemos sido testigos de la cantidad de recursos que ponen los 15 abogados que tiene el señor Martinelli frente a los procesos que se les sigue. Son excelentes dilatadores. Son dilatadores. Y bueno, pero no se puede decir que no se ha hecho nada. O sea, no podemos decir que hay impunidad porque están los procesos avanzando lentamente, en algunos casos más rápidamente en otros, pero están avanzando. Hay gente detenida que la gente sale a hacer vigilia frente al Ministerio Público por los detenidos. Ya son señalados en algunas oportunidades de detenidos políticos. Por Dios. Me quedó una frase del fiscal Dalañón, el fiscal, uno de los fiscales que encabeza el proceso Lava Jato en Brasil, y me quedó grabada. Él dice, le preguntaron en una entrevista y dijo, he descubierto, una de las cosas que he descubierto en este proceso es que no hay corruptos, sino perseguidos políticos. Porque en Brasil todos son perseguidos políticos también y está el Congreso de Brasil tratando de frenar las investigaciones. No, porque todos están involucrados. Entonces, yo puedo entender que haya la impaciencia ciudadana, que las expectativas eran muy altas y que deben seguir siendo altas porque si queremos avanzar, la única manera en que la humanidad ha avanzado es teniendo expectativas altas. Con expectativas bajadas nadie avanza. Todo el mundo tiene que fijarse metas altas, propósitos altos y nobles para avanzar. Apiraciones. Apiraciones altas para avanzar. Y en eso no hay que cegar, no hay que cesar, pero hay que hacer el balance de la manera más objetiva y adecuada y lógica posible. Entonces, yo pregunto, qué teníamos antes y qué tenemos ahora y en esa medida miremos lo que nos hace falta y entonces hagamos el juicio. Y yo te aseguro que eso cambiaría la perspectiva de hacer el juicio porque la gente, aparte de que estos procesos, como ya expliqué al principio, igual que los de la jurisdicción patrimonial, son procesos judiciales que toman su tiempo. Al Perú le tomó nueve años de tener y condenar a Alberto Fujimori. Nueve años. Y ahí estás, condenado, pagando su condena. Pero le tomó nueve años y estoy seguro que durante esos nueve años la gente decía, ay, se jalaban las mechas y todo eso. Es que la justicia no avanza y es que no sé qué. Es que nueve años es bastante. Bueno. Oiga, fiscal, muchas gracias. Pero hoy es un caso considerado como un caso exitoso de persecución política en Perú. Oiga, gracias por acompañarnos. Más allá de las apreciaciones personales que existen, ojalá otros funcionarios tuvieran esa capacidad de explicar tan claramente cosas y aspectos que, como usted bien dice, que son cosas de abogados que mucha gente no comprende y hacer docencia para que haya una más fácil comprensión de los casos. Gracias a ustedes por la oportunidad, Añito. Gracias por estar esta mañana en el equipo de Infoanálisis. Ricardo Lombana. Guillermo Antonio Adames. Nos vamos. Gracias.